Muchos podrían decir que los mejores Pokémon para tener una relación sexual con humano serán Vaporeon, Umbreon o Flareon, pero la realidad es diferente. Zorua son los maestros de la ilusión, sus ilusiones pueden cambiar de forma e incluso cambiar la forma en que alguien desencia su propia realidad, lo que los convierte en la mejor opción entre todos los Pokémon para disfrutar de la mejor experiencia sexual de todos los tiempos. Miendo satisfacer cualquier demanda, bajo demanda, escena y cualquier petiche. Pueden crear una ilusión en la que con solo tocar tu miembro se derraman pre-eyaculación mientras gimen y piden más. Pueden crear copias de sí mismo dentro de la ilusión de tener un hagen de sojitos siniestros y cachones por tener una fantasía sexual contigo. Esto es una pequeña parte de lo que puede hacer la habilidad de ilusión de Zorua, porque dentro de la ilusión puede transformarte en cualquier Pokémon y vivir desde tu propia experiencia de sexo más salvaje y animal que hayas probado en tu vida. No lo estamos hablando de su habilidad, porque puede aprender ataques como juego sucio, castigo y llanto falso para disfrutar de experiencias increíbles dentro del mundo de Parasidia.